Oye men, imagínate tú, este cómo te parece de que esa ahí vaina y tal, el man se ha costado bien embalado, no juega, porque ya ese man se propasaba, de vaina no ha muerto el hijo de puta, si está vivo, porque yo tengo tiempo que no lo veo. Tres esquinas drive, cocos chéveres, vainas, 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 bucanas, de todos los tragos, cerveza pizzen, que es lo que más abasicamos allá en mi tierra, por Antioquia. Ah no, sí, ya se me está olvidando ya también, si yo sé que hasta de enero. Pues sí, ya el man todo embalinado se acuesta en su rancho que era de puro zinc, puro zinc, y el man en la embalinadez que tenía hoy hay que, viriri, tra, 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 viriri, tra, tra, ¿qué es lo que somos?, ¿qué es lo que somos?, viriri, tra, tra, tra. Mientras, día siguiente cuando se paró se le habían robado todo el letení, estaba que era de esclavado.